Muy buenas a todos chicos, y bueno, vamos a hablar del Barcelona y vamos a hablar de la situación que estamos ahora mismo teniendo en el club, que es una situación límite, una situación de crisis deportiva y económica, y es que a nivel deportivo estamos ante el peor Barça en 29 años. ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, toca hablar un poco del Barcelona, analizar un poco la situación del club, porque el Barça tiene el peor comienzo en 29 años. El Barcelona solo ha sumado 11 puntos tras sus primeros 8 partidos de liga esta temporada. Está siendo su peor comienzo a estas alturas desde la temporada 91-92. Un comienzo horrible de temporada. ¡Horrible! Es una estadística que preocupa. Además preocupa porque el Barça no había comenzado mal. El Barça había comenzado con cierta ilusión, con jugadores que estaban brillando, como Coutinho, Ansu Fati... Había cierta ilusión en el 4-2-3-1, y todo eso parece que ha desaparecido. Parece que hay futbolistas que no están involucrados con el proyecto, parece que la 4-2-3-1 empieza a dejar lagunas, parece que los futbolistas no se acaban de adaptar a este nuevo rol, a esta nueva formación. Que ese doble pivote no trabaja bien, que ese doble pivote no defiende como tiene que defender, que no genera el fútbol que tiene que generar, que los atacantes no están a su mejor nivel, que Griezmann sigue sin aparecer... Que nos cuesta marcar goles, que seguimos sin defender bien. La verdad es que es preocupante la situación del Barcelona. Es muy preocupante. Lógicamente, mejor que pase esto al comienzo y no al final, porque tenemos tiempo para revertir la situación, tenemos tiempo para mejorar... Pero... Este Barça no pinta nada bien. Y eso que yo, a nivel futbolista, me sigo ilusionando con muchos. Me ilusiono con Pedri. Me ilusiono con Dembélé. Con Ansu Fatic, aunque ahora esté lesionado, volverá. Con Serginho Des, me ilusiono. Con Frenkie de Jong, sigo creyendo en él muchísimo. Trincao, me parece muy bueno. Hay futbolistas que a mí me generan ilusión. Y creo que por plantilla no es. ¿Hace falta fichar? ¿Hace falta reforzar la defensa? Por supuesto que sí. Pero por plantilla no es. Quizás sea error de conceptos. Error de no entender al entrenador. Error de que el entrenador tampoco se haga... A entender. Porque si no, no es normal. También creo que el Barça, más que por la formación, es por los futbolistas. En el sentido de que no tienen todas las cualidades como para jugar con esta formación. El Barça en sí no tiene a un doble pivote como tiene que serlo. ¿Puedes poner a Frenkie de Jong y a Pjanic? Sí puedes, pero Pjanic nunca ha jugado de doble pivote. Nunca. Muy pocas veces. No es la especialidad de Pjanic. Busquets le cuesta bastante. Pero es muy buena formación la 4-2-3-1. Es muy buena. Y siempre digo, y pongo el mismo ejemplo, España ganó el Mundial del año 2010 con esta formación. Es buena formación. Pero también estás desaprovechando futbolistas. Porque con esta 4-2-3-1, futbolistas como Riqui Putz, como Aleñá, no tienen cabida. Pierdes creación en el centro del campo porque estás obligando al enganche. Al media punta lo estás obligando a retroceder para armar fútbol. Porque si no, el balón no llega a los delanteros. Mismamente, último partido, el ejemplo perfecto. No generaban los de arriba ocasiones. No generaban peligro. No generaban nada. No llegaban balones ni a Messi, ni a Griezmann, ni a Dembélé, ni a Pedri. No llegaban balones. Entre ellos, y di los datos hace unos días, se asociaron muy pocas veces. Apenas se asociaron entre ellos. Messi recibió solamente 8 balones de los compañeros de arriba. 8 balones. Y solamente pudo dar 9 balones a los compañeros de arriba. Cuando los de arriba han entrado tan poco en juego, es porque tampoco recibían balones del centro del campo. Desde luego, la 4-2-3-1 es una solución buena para depende de qué partidos, para depende de qué futbolistas tengas. Pero ahora mismo el Barça no tiene futbolistas para jugar con este 4-2-3-1. O les está costando demasiado entenderlo. Y claro, yo pido paciencia para Ronald Koeman. Lo he pedido desde el minuto 1. Paciencia con Ronald Koeman. Es un nuevo proyecto. Es un nuevo concepto. Nueva formación. Nuevo todo. Futbolistas nuevos, muy jóvenes. Claro que sí. Paciencia, pero oyes. Hasta un límite. Porque podemos tirar la temporada. Podemos tirar la temporada. Entonces claro, paciencia. Lo dejamos trabajar, pero hasta un límite. Hay un límite, ¿eh? El Barça, hablamos de que llevamos 6 partidos seguidos de Liga encajando goles. Y nos ha costado eso 13 puntos de 18 posibles. Y el Barça, en los partidos que ha empezado perdiendo, en los 5 partidos que hemos empezado perdiendo, no hemos sido capaces de dar la vuelta al resultado. Son datos preocupantes. Datos de que el equipo no funciona, de que no tiene reacción. De que defensivamente, yo este año confiaba bastante. Es Ronald Koeman, porque digo, bueno. Ronald Koeman ha sido uno de los mejores centrales de la historia, supongo que hoy es. Mejora en la táctica defensiva. Sigue sin mejorar. El último partido contra el Atlético sí que es cierto que he visto una pequeña mejora en defensa. Eso es verdad. Nos han ganado, sí, pero con una jugada aislada. Luego disparos claros, ocasiones claras del Atlético tampoco hubo. Pero hemos sacrificado el ataque, que apenas hemos llegado, por defender un poco mejor. Es decir, no hay un equilibrio. No hay un equilibrio. No es o atacamos mucho o defendemos mucho. No hay algo que haga que la balanza esté perfecta. Y claro, no es bueno ni una cosa ni otra. Si atacas mucho, si atacas demasiado, si eres demasiado ofensivo, defensivamente vas a estar peor. Pero si defiendes mucho y eres un muro atrás, ofensivamente vas a llegar mucho menos. Hay que encontrar el equilibrio. Ofensivos, defensivos, un equilibrio. Es lo normal. Y de momento Ronald Koeman no lo está consiguiendo. También os digo, está haciendo muy pocas alternativas, muy pocos recursos. Tiene futbolistas que no usa. Tiene futbolistas que puede sacar mucho mejor partido de ellos. No los usa. Los cambios los usa en el 82, 83. ¿Por qué? Si ves que algo no funciona en 60 minutos, hace el cambio a los 60 minutos. No exprese hasta el 80 y pico. Porque ya van dos partidos que el Barça tiene que remontar y hace eso. Sacar 80.000 delanteros en los últimos minutos no es la solución. Y yo no soy entrenador y no soy nadie para darle clases a Ronald Koeman. Pero creo que tiene que mejorar cosas. Tiene que darse cuenta que hay futbolistas en el banquillo muy buenos. Que quizás, bueno, pues comenzamos con la 4-2-3-1. Pero quizás tengas que cambiar el dibujo dependiendo el partido y la circunstancia y el contexto. Y poner un 4-3-3. La verdad es que el Barça preocupa. Estamos hablando del peor Barça en el arranque. En los últimos 29 años. Y hombre, esto ya no es una opinión de que como veo yo al Barcelona jugando bien, jugando mal. No, esto es una opinión de que veo al Barça jugando mal, que veo al Barça con malas sensaciones. Y encima, esas malas sensaciones se reflejan en los resultados, que son los peores, en casi 30 años. Porque yo con Valverde me quejaba del juego, me quejaba de tal, me faltaban cosas. Pero los resultados eran buenos, por lo menos en Liga los resultados eran buenos. Y claro, ahí pues había un poco más de debate. Sí, sí, están jugando mal, pero están ganando. En ese sentido estamos jugando mal. Sensaciones horribles. Sin ideas. Encima estamos perdiendo. Encima estamos perdiendo. En fin, yo confío todavía, hay que confiar, no queda otra, hay que apoyar al equipo en las buenas y sobre todo en las malas. Y entre todos remar, entre todos esperar que haya nuevas elecciones y que se cambien cosas en el club y que los futbolistas muchos se enchufen. Necesitamos la mejor versión de muchos futbolistas que hasta entonces no la hemos visto. Y se pueden dar nombres, como Busquets, como Frenkie de Jong, como Griezmann, como Messi. Futbolistas que tienen que aparecer, que los necesitamos. En fin, quería hacer este vídeo porque creo que es preocupante la situación y bueno, quería hacer este vídeo hablando desde los datos. Además de la opinión de lo que todos creo que estamos viendo, añadir datos. Lo dicho, dejadme todo en los comentarios, ¿qué os parece a vosotros este comienzo de Liga? ¿Mejoraremos? ¿No lo haremos? ¿Cómo lo veis vosotros? Dejadme todo en los comentarios, apoyad este vídeo con un enorme like, suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.